A continuación voy a mostrar el trabajo del señor José Medina, que es el proyecto solar portátil, muy diferente de los demás proyectos que han presentado los estudiantes. El domingo que viene, los alumnos van a usar este instrumento, que son los ojos del sol, y este es el camino del sol, Pathfinder. Estos instrumentos la escuela lo va a proporcionar para que las personas puedan manipular este módulo por la parte de afuera. Pero si nosotros observamos, aquí tenemos un componente principal, tenemos aquí el inversor, tenemos aquí el controlador y tenemos aquí un main switch, acá tenemos un esquemático para simular cómo llega la corriente y cómo se distribuye esto, tenía falta completar. Pero, ustedes pueden observar, ahorita él me está tomando el voltaje de corriente alterna. Aquí me está tomando el bateaje, no hay consumo de carga. Y acá me está tomando el voltaje prácticamente de la batería, porque no tenemos el panel. ¿Por qué? Porque este es un equipo portátil que lo vamos a ver, que se agarra de arriba y se va a colocar el panel, y es de manera portátil que puede ir en la casa de cualquier sitio, ¿no? Entonces, vamos a ir volteándolo lentamente para que ustedes puedan darse cuenta la instalación eléctrica bien. Aquí podemos observar ya la batería, el inversor, el controlador, y acá iría el panel solar o sería la conexión portátil. O sea, quiere decir que todo esto se convierte en una maleta que lo vamos a ver en la parte final. Ahora, prepárense los compañeros estudiantes, que la escuela va a proporcionar las baterías, todo, y 100% práctico, porque ya hemos visto el web, que nos dice que la temperatura va a estar en 47 Fahrenheit el día domingo. ¿Qué día domingo cae? 23. Vienen a la escuela de Manhattan, recogemos los módulos, vamos directamente acá en Union City, donde vamos a hacer, trabajar los instrumentos, y le vamos a dar un, ¿puedes levantar esto? Le vamos a darle este. Esta cartilla se le va a entregar acá al alumno, y con un lápiz especial va marcando la sombra, y en la parte de atrás va a poner el nombre y el apellido para que sea corregido. Gracias. Ahí, ¿está bien?